¿Qué pasaría si todos los países de habla hispana se unieran? El Imperio Español en su apogeo solía es el imperio más poderoso que el mundo haya visto, pero a través de los siglos este poder prácticamente se ha desvanecido. Sin embargo, su legado más importante, el idioma español, todavía perdura, convirtiéndolo en el cuarto más hablado globalmente, pero distribuido en 21 países. ¿Pero qué pasaría si todos estos países se unificaran al día de hoy? En primer lugar, este nuevo país sería el segundo más grande del mundo, tan solo detrás de Rusia. Su población representaría el 7.5% de la población mundial, con 591 millones de habitantes, dejándolo como el tercer país más poblado del mundo, distribuido el 10% de ellos en Europa, el 1% en África y la gran mayoría en América, siendo México por mucho quien concentrará un cuarto por ciento del total, seguido de Colombia y España. Su economía la convertirá en el cuarto más grande del mundo, con un PIB de 4.63 billones, tan solo superado por Japón, China y Estados Unidos, pero con un potencial enorme, pues lo más importante es que este país podría controlar las mayores reservas de petróleo y litio en el mundo.